El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quienes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OEI. Conoce más en iipi.cl